Hola, ¿qué tal? El día de hoy te vamos a mostrar lo que es el tenis atlético calidad número 2. No olvides dejar tu like en nuestra página de Facebook y visitarnos en nuestra página de YouTube como Mastex Ropa y Zapato. Muy bien, como te decía, es el tenis atlético de calidad número 2. En este vas a encontrar lo que es hombre y mujer. Va a ser atlético, entonces vas a encontrar algo como unos tacos, unos New Balance. Tienes otros. Recuerda que este producto lo manejamos nosotros en costales de 50 libras. Vas a encontrar alrededor de unas 25 a 30 piezas más o menos. Es lo que contiene el costal de 50 libras de tenis atlético calidad número 2. Cuando hicimos calidad número 2, puedes encontrar algunos con defecto. Como por ejemplo, estos están algo manchados. Este está algo despegado. Entonces, eso es lo que vas a encontrar en estos, en este producto. Por ejemplo, aquí está otra mancha. Algo desgastado. Si te interesa este u otro producto más, recuerda que puedes mandarnos un mensaje por medio de WhatsApp al 915-613-1277. Ahí van a estar mis compañeros atendiéndote. Entonces, como te decía, es el tenis atlético de 50 libras el costal, calidad número 2. Y lo encuentras aquí en Masters, donde tú ganas más. Gracias. 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 Gracias.